hola familia buenas tardes como están todos ahorita aquí estamos organizando una comida que van a venir mi hermanita yadira y liliana van a venir este con sus familias su esposo sus hijos y este estamos organizando aquí una comidita vamos a hacer unos taquitos de bistec estamos aquí picando el cilantro ahorita este la cebolla y bueno más que nada yo quiero mandarle un saludo a toda la persona de este canal a la persona que apoyará mayor visitas desde el principio este agradecerle de corazón que siempre han apoyado a este canal a los a los a los suscriptores desde comenzado cuando con judy comenzó a con con este canal la apoyaron la apoyaron y siguieron y aún siguen aquí son policía los a los suscriptores y a los nuevos suscriptores que han llegado ahorita este su casa espero pues que en este este es un canal que pues este es un canal familiar que pues subimos blog de mi familia que es la familia que era la familia de judy cita judy cita está con nosotros ahorita pero puedes que nosotros la sentimos sabemos que ella está con nosotros porque pues la verdad sentimos su presencia hemos sido bendecidos mucho por dios y la verdad estamos muy contentos alegres de que pues los suscriptores que comenzaron con ella desde que ella comenzó este canal sigan aquí todavía apoyándonos y la verdad les mando un fuerte abrazo y agradecido siempre por estar aquí al pendiente de todo ayudándonos apoyándonos dándonos consejos palabras de ánimo y pues siempre han también estado están orando por esta familia y la verdad me siento muy muy orgulloso de eso este más que nada pues sí darle la gracia a los viejos suscriptores que han han estado aquí siguen aquí todavía apoyándonos y bueno como les iba diciendo bueno creo que me desvié un poquito del tema pero este ahorita vamos a organizar eso pues una una comidita vamos a hacer unos taquitos va a venir la familia yadira y Liliana y su familia y este pues aquí vamos a seguir ahorita ahorita estoy picando los ingredientes ahí tengo los aguacates y este bueno ahorita le seguimos aquí mostrando cómo va el avance porque estás haciendo estamos cocinando yo estoy de pinche yo estoy de pinche a mí también soy pinche nada más ayudándonos ¿verdad Missy? dice que cuándo es el chef ahí? son las invitadas son las invitadas son las invitadas Diyo no Diyo no Diyo no Diyo no Diyo no Diyo no a las tres niñas nos daré a los que sirven a Rosito me gusta la ayuda y a los que sirven Yudi 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 que quieres la mía Arroz y y Otago Arroz Otago No Bricores Bricores Y Bricores 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 Ven ahora y acíquate aquí no me cuesta Se miera muy rica la cara mi papá ¿Sí? Ajá A ver 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 Vean, aquí tenemos a Yuri Aquí tenemos a Jave Que va a comer taquito Y aquí tenemos a Maite Que va a comer arrocito con frijoles ¿Cómo están los tacos, Jave? ¿Cuál es la repitación? ¿El yo? No, let's go ¿Por allá el chef de la noche? 0.9 No tan saludo Ya viene estilo mexicano ¿Qué, qué, qué? Como tiene que ser el estilo mexicano No sé No sé No sé No te necesito un novio doble y aquí cuñes a comer que quieres tacos o arroz con fricoles? tacos eso, give me five ¿cuántos quieres de este David? ¿cuántos tacitos? ¿cuántos? ¿nó más dos? yo tuve más pero así salgan ahorita que salgan más te damos más ya vete ya a sentar si quieres a la mesa ¿y dónde salgan? ¿y dónde salgan? ¿y dónde salgan? ¿y dónde salgan? ves que a duras penas nos acordamos de cómo nos llamamos jajaja ¿te confundes a ver? sí cuatro más ¿quién sigue niños? otra orden ¿y tú? a ver ¿qué te vas a comer? ¿te pongo frijoles y arroz? ¿cebolla y cilantro? ¿cebolla y cilantro? sí no 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 arroz, cilantro y cebolla no no cilantro y cebolla sí o no aquí somos buen equipo mucha cebolla mucha cebolla mucha cebolla órale mucha cebolla mucha cebolla mucha cebolla aquí hay este limoncito aquí tienen limones para sí ya va a cortar tu mamá ok ya puse limones en la mesa corta yo mamá miren ya están todos aquí comiendo miren ya están todos aquí comiendo aquí Lili no ay no 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 eso no Lili no va a comer hoy hoy nada más está ayudando la dieta no puede no come carne sí verdad están poniendo a dieta a fuerzas no es voluntaria no me baby diles que yo no estoy a comer ay el cuñi sí en cuenta él está come y come es que él está a cargo de los niños sí yo no tenía que haber un adulto en esa mesa y pues quién más te den no ya esos tus tacos ya ya listo para comer misa ya a ver déjame ver cuántos te vas a echar dos cuatro el chef se alimenta muy bien siete más siete no el chef se tiene que alimentar muy bien y yo aquí nada más cuatro gracias por la comida por la hermosa compañía por los abrazos por los besos por todo por todo gracias misa porque siempre son muy buenas dale abrazo también a Yuri pancita feliz también a night despídete mi amor dale ese abrazo abrazo ahora ante éste nos vemos dios nos vemos chiquitos en la mañana saq tenés que tener bien limpio la casa Si no, si no, no van eh. Si no, no van. Si no, no van. Si no, no tienen tarea. Si no, no lo dejan. El que no haga nada, aquí no reporto. Si, aquí dos pasos de lista. Y ya les tengo la lista casi terminada para los... Ok. Hola, ¿cómo está? Este, aquí seguimos. Ya mis hermanitas se fueron. Eh, la verdad pues quedaron, quedaron, este, muy contentas. Después con su familia, su esposo, sus niños, este, estuvieron aquí con nosotros un rato conviviendo. Le hice los taquitos como pudieron ver. Y pues, la verdad, disfrutaron. Y, bueno, yo me siento más que nada feliz porque, eh, pues son personas ellas que son muy amables cuando también nos invitan a su casa. Que, eh, convivimos y siempre la pasamos bien. Eh, relajamos un rato. Y, la verdad, son una bonita familia, ven. Eh, eh, la verdad, eh, nos dan una amistad muy, muy buena. Siempre me aconsejan, aconsejan a mis hijos. La verdad, yo las admiro como personas. Son admirables, este, eh, eh, yo la verdad, estoy muy contento de tenerlos a ellos como familia. Eh, ella, nosotros nos respetamos de hermanos. Ellos me dicen, hermanito, cualquier cosa que necesites, déjanos saber. Y, pues, la verdad, pues, yo me siento muy, muy contento, muy feliz. Mis hijos también se sienten muy contentos con ella. Ellos están muy cariñados con ella, porque, pues, ellas se han ganado, más que nada, el cariño de todos mis hijos, de mis niñas. Cuando vienen ellas, y mi niña luego sale, mi tía, y ahí voy, siempre feliz, ven. Brian también, Joel, todos los niños, todos los niños, están muy encariñados con ella. Y, la verdad, pues, yo me siento bien, bien feliz. Eh, ya ven, como Kevin ya ha crecido mucho, ya casi tiene... Eh, ya ha crecido mucho, eh, ya está muy igual, eh. Eh, qué grande. Ya tiene que ser un poco más responsable. Uy, bota. Así como el chavo y el chico. Ya, ya está grande, pues, la verdad, ha crecido mucho. La línea está muy grande. Ha crecido mucho en este transcurso que hemos pasado un poco difícil, pero, pues, yo, trato de animar a lo más que puedo, después de la pérdida de su mami. Y, la verdad, me siento, pues, más que nada, me siento bendecido por Dios, por, pues, darle ánimo a ellos. Y, pues, ellos también me dan ánimo a mí, porque, pues, son siete razones por seguir luchando, seguir saliendo adelante. Y, la verdad, pues, eh, son este... son mi fuerza, mi motivo para seguir luchando y seguir hasta acá adelante, porque, pues, como les he dicho, ve, eh... No es, este... no es, este... no es fácil, pero, pues, tampoco imposible, ve. Yo sé que con la ayuda de Dios, pues, todo, todo va a salir bien. Y, la verdad, me siento muy positivo de seguir adelante. Y, bueno, este... ahorita también voy a... Y, Brian, vamos a ver, Brian, qué tanto ha crecido. A ver qué viste. Ven, Brian, para que tú, para que tú... Vamos a ver qué tanto ha crecido Brian. David, ¿también? Aquí está el Brian también, ya ha crecido mucho. La verdad, de repente se tiró y, pues... Ven, David. Ven, David. Aquí está el chiquilín de los varones. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, sí. Sí, sí. Ya ha crecido mucho mi nene. La verdad, pues, también aquí, aunque es medio enojón, a veces muy enojón, pero, pues, aquí lo vamos sacando adelante poco a poco. ¿Verdad, papá? Sí, sí. Y, este... la verdad, es un muy buen niño. Yo lo admiro. Y, pues, desde que la pérdida de su mamá también, pues, él, pues, se ha sentido muy... Bueno, hemos sufrido todo, pero, pues... Él siempre, cuando su mamá me salía, él siempre preguntaba por ella. Mi mamá no quiere ver ella. Y, pues, aquí estábamos por animarnos, gracias a Dios. Hemos seguido, pues, aquí con mucha fuerza, mucho positivismo. Y, mientras Dios nos siga dando fuerza, pues, aquí seguiremos. Y, aquí seguiremos nosotros también, este... como les digo, subiendo videos de mi familia. Espero, pues, eh... Espero contar con su apoyo a los seguidores que han estado siempre en este canal. A los que estuvieron con Yudicita. Eh... Valoro mucho su apoyo. Eh... Valoro mucho cuando a ella la animaban, la defendían de todo. Y, la verdad, me siento muy orgulloso de ustedes, de los suscriptores que han estado en este canal. Y, como les iba diciendo, a los suscriptores que han estado desde cuando Yudicita comenzó con su canal. La verdad, es una cosa admirable. Como siempre, eh... Han estado con ella, apoyándola desde que, pues, comenzó. La verdad, eh... Los admiro. Los quiero mucho. Todas las familias están... Estamos, este, cariñados con todos ustedes por haberla animado. Eh... Y defendido de todo. Y, la verdad, me siento muy orgulloso de que ustedes sigan aquí con nosotros, apoyándonos. Y, este... A veces no tengo palabras para agradecerles, pero... Gracias a Dios por tener una linda familia en este canal. Y... Y espero, pues, siempre sigan aquí. Y, bueno, ahorita ya nos vamos a despedir. Vamos a descansar ya, porque ya mañana, pues... Hoy en el sábado. Y, pues... Hay que tratar de hacer unas labores. Y, pues... Bueno, lo de la rutina diaria, ves. Y, pues... Hay que pararnos temprano. Ya, pues, ya quedó casi un poco recogido aquí. Pero ahorita nos vamos a descansar. Y yo quiero darle gracias a... A los suscriptores que han estado con Yudic desde que comenzó su canal. Los admiro. Gracias a las personas que han llegado también. Este... Bueno, nos seguimos viendo para el próximo vlog. Este... Saludito para todos. Un abrazo. Y de nuevo, de todo corazón, muchas gracias. Nos despedimos. ¿Qué quiere ser, papá? Como, bien, five. Sí, good night... Buenos noches, Torah. Y... Gracias, papá. Y... Buenas noches a todos. Y... Good night, everyone. Dile. Buenas... Buenas noches a Torah. Y... Que se trombo además bien. ok, bueno, nos vemos para el próximo vlog si Dios nos permite aquí estaremos, bye, hasta la próxima